bueno señoras hoy día vamos a seguir haciendo nuestro capitone o drapeado listo ayer terminamos de hacer el punto base el punto fofoca de de la olla rosera ya ahora vamos a hacer el capitone para la licuadora corta licuador licuador entonces para la licuadora tenemos que medir 70 por 70 70 por 70 miren aquí también yo se acuerdan que le dije que pueden yo lo hice en una mesa de madera y coloque alfileres presionando bien para que la tela no se me mueva listo ahora miren también ustedes lo pueden hacer ahora ya noche familiares si no he hecho con esta cinta con cinta nada más he pegado la cinta es una pizarra ya una pizarra que tengo ahí que anotó todos mis mis anotaciones que tengo que hacer entonces se lo he extendido encima y con con cinta nada más y empezado a medir y no se mueve la tela tampoco no se mueve nada entonces vamos a marcar ya he marcado ya los cuadraditos de 3 x 3 hacia el lado derecho y hacia arriba listo ahora qué vamos a hacer de igual manera aquí vamos a empezar de aquí vamos a empezar vamos a dejar uno y vamos a marcar como hay perdón este no se marca tenemos que dejar un cuadrado cuadrado arriba y cuadrada listo de esta forma marcamos dejando un cuadrado marcamos para guiarnos listo miren miren me he tocado así empezado de aquí y dejando uno le dejó un cuadrado un cuadrado para la costura y luego los 70 por 70 me llega hasta aquí hasta aquí entonces yo me quedaría acá perdería tanto estén los cuadrados de aumentado una línea más aquí tengo 73 como le dije yo me gusta que me sobre que me falte entonces aquí he aumentado uno presionó luego cuadrado nada solo le meto a la línea porque porque no uno vea esto es la costura y ahora vamos a hacer para el lado derecho mire para allá bien empezamos aquí dejamos un cuadrado y marcamos de esta forma de esta forma marcamos y listo a este lado final si no se han dado cuenta miren también aquí debería de acabar aquí y me quedaría en esto entonces que he aumentado también a este lado le aumentado tres centímetros más ya tres centímetros más hacia el final y al final de abajo pero arriba ya no le aumenta nada tampoco al otro lado solo en un lado le aumentado porque para que me quede número par y entonces aquí lo aumentado y como ustedes ven aquí miren la raya no llega hasta aquí porque en este lado no voy a trabajar en este lado listo entonces con éste vamos a trapear para la licuadora listo de esta forma toda la tela hay que marcarla para no equivocarnos una vez que ya está marcado recién me voy a cortar voy a cortar aquí voy a cortar y aquí ya tengo que me va a quedar para hacer el 30 por 30 nos falta dos piezas todavía 30 por 30 en este pedazo de acá entonces hay que seguir marcando y luego empezamos a trapear igualito que hemos hecho los demás igualito procedimiento listo señoras avancemos y aquí nos vamos a quedar hasta mañana listo